¿Cómo están, señoras y señores? Aquí está su amigo Aron Pedraza, fundador del Supergrupo Colombia. Con este bonito tema que se está desplazando bastante desde hace mucho tiempo, Amores sin Corazón. Otros le dicen amores que no valen la pena, otros Amores sin Sentimiento, pero su título es Amores sin Corazón. Hecha esta canción por su servidor y el Supergrupo Colombia. Música original, tema original de sus amigos del Supergrupo Colombia. Y escuchen ese pedacito de letra para que se deleiten para todos los seguidores, a la gente que le gusta este ritmo, este ritmo de la cumbia, que desde 1977 con Supergrupo Colombia, señoras y señores, este tema que fue grabado en los noventas. Escúchenlo. Amores como tú no interesan, amores que no valen la pena, no valen la pena, no valen la pena. Amores sin sentimiento, no valen la pena, no valen la pena, amores sin corazón. Ay, 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 qué sabor. Señoras y señores, esta es la música del Supergrupo Colombia. Saludos para todos los que sufren, todos los que gozan, para todos los bailadores, para toda la gente popular, toda la gente del barrio, que es donde se agarran esta gran música. Para todo mundo, señoras y señores, para Estados Unidos, también para Buenos Aires, Argentina, y para todos los países que les gusta esta música, claro que sí, al ritmo de cumbia, con sus amigos del Supergrupo Colombia. Saludos para todos, para toda la gente bonita, y gracias de corazón, después de tantos años luchando y echándole ganas, el público me da fuerza. Y vamos a bailar, señoras y señores, con Supergrupo Colombia. ¡Gracias! No creas, que tu amor me interesa, no creas, que voy a llorar. No creas, que tu amor me interesa, no creas, que voy a llorar. Amores, como tu no interesa, amores, que no valen nada. No creas...